Más de 36 mil aficionados acompañaron al Medellín, mientras algunos de ellos salieron molestos con el equipo, otros se mostraron agradecidos por la entrega de los jugadores quienes después de ir perdiendo 0 a 2, buscaron y lograron el empate. La voz del hincha de hora 13, la original, aquí está para ustedes. Nos falló hoy el arquero, los dos goles de equipo fueron de arquero en otros. Y pues por lo menos ahí puede ser un empate, vamos a ver qué puede seguir pasando. Pero es que mientras Medellín espere siempre, que al contrario reciba el balón, para ir a marcarlo, vamos a pasar mucho rato de amargo. Estamos muy mal de defensa señores, Erner ya que se vaya para un asilo, malo, malo. Muy preocupado, así como perdimos la final por el técnico, estamos perdiendo los partidos de local por culpa de técnico. Pero dos tiros en el palo y jugó muy bien Medellín. Quiero jugar en el medio campo que se llama Gerson Córdoba, qué error tan grande, ni quita ni pone, pero el equipo es bueno, el equipo pone ganas. No hay que ser desagradecido, perdiendo 2-0 y empatar, yo voy feliz, yo voy feliz.